Ayer, Isaac, alias el Spider-Man de Calle 7, desafiaba a Osmar el Goku de la competencia. Será Isaac, será Omar el que se lleve el primer punto entre Osmar e Isaac. Osmar está teniendo mucha ventaja y al parecer en segundos esto se defiende. Y el ganador absoluto de este desafío es Osmar, Osmar que logró quedarse con los dos vuelos. Fue un buen entrenamiento para mí. Hay alguien que siempre me suele desafiar. El siguiente es Osmar, Julio. Le voy a mandar a donde pertenece a la banca. ¿En qué competencia te gustaría enfrentarte a Osmar? La que venga, la cinta, por supuesto, puesta, lo que quiera. Estoy mejor que él en todo, no sé. Una ofensa sería para mí, Luis, la competencia. La competencia del día, primero seis minutos. Esta competencia, Cass, que tiene un poco de todo. Y de esta manera, Mil, por primera vez, alcanza a la Julia. Mirá que en breve, alcanza a dar una campanada. Para ir escalando rumbo a esa campanada. Prácticamente me encanta cómo sube. ¡Tiempo! Y los primeros 100 puntos de la tarde van para la furia roja. Segunda competencia del día, seis minutos ya corriendo. Todos Ángel por el equipo rojo. Y su ventaja, Lucas, en breve da otra campanada. Es verdad, Cass. Pues porque quiero saber exactamente por qué la penalizaron con esa competencia. Y el equipo amarillo que ya está aprovechando con todo. ¡Tiempo! Y los ganadores de la segunda competencia de la tarde son los del equipo amarillo. Tercera y última competencia. La década de Carol también está muy buena y le está dando de este ciclo. Hoy estamos buscando a dos a encarar la tubería. Pero en este caso, tanto... Seis segundos y por el momento el equipo amarillo logra sacar ventaja con cinco minutos. ¡Tiempo! ¡Se acaba el tiempo! Y los ganadores del día de hoy son los del equipo amarillo. Le nomino a Mariam. Mariam, vení nomás a Mariam. No, no, todo a Mariam.